Bueno, solidarios del fútbol, estamos en las instalaciones de Espartales Sur, en Alcalá de Hernanes, y estamos con Fabián Morales Aguado, que es entrenador del Aleví, del Espartales Sur, y también es jugador, medio jugador, medio entrenador del aficionado. Así que ahora, lo primero, muchas gracias por dejarnos compartir un rato con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu trayectoria en el mundo del fútbol? Desde que jugaste hasta ahora que haces ya tus primeros pinitos como entrenador. Pues mira, empecé pequeñito en el Naya, me tiré 18 años allí, empecé en chupetes, hasta la categoría aficionado, que ya por historias que hubo, entre directivas y tal, decidí irme a otro club, tenía gente conocida en el Meco, y ahí estuve, empecé de entrenador allí, también estuve en el Naya antes, que conseguimos una rachilla de cuatro ascensos seguidos con unos chavalillos, y estuve jugando en el aficionado del Meco, que estaban en Primera Regional, y entrenando al Cayete del Meco. Fuimos, me llamó Tonín para ir con él a Zuqueca, y ya empecé ahí con él en Nacional, viajando por toda Castilla-La Mancha, pues, vamos, una pasada. A partir de ahí, estuve compaginando ese club con la Peña Torrejonese, en Juveniles, que conseguimos ascender también a Primera Regional. Al año siguiente, Tonín me volvió a llamar para ir a Cabanilla, para seguir en Nacional, y tal, y ese año también cogí el Juvenil B de Cabanilla, para tener más o menos un enlace entre Juvenil A Juvenil B, no había problemas, con otros entrenadores y tal. No terminó muy bien la temporada, y ya, pues, Tonín tiró por un lado, y yo tiré por otro. Ya me vine a Torrejon, a la plata de Torrejon, el año pasado, que por temas con la directiva, tuve que dejar el equipo, no... Estábamos abandonados. Había partidos que teníamos 12, por temas de lesiones, trabajos y tal, y peleas de Juvenil, y no te daban Primera más el acceso al Juvenil, que tener un equipo espejo en un club. Y ya me hablé con el presidente de aquí, ya estaba jugando aquí, y empecé a entrenar unos Benjamines, este año he subido a la Levita Autonómica, y por tema de que el entrenador dejó el equipo del aficionado, me metí también entrenador, también que el aficionado, y poco más. Has nombrado Castilla-La Lancia, cuéntame, ¿cómo son esos largos viajes de dos, tres horas, para jugar un partido, no? Porque al fin y al cabo es para jugar un partido. Se hacen pesados los viajes, pero disfrutan más que un niño. Sí, porque esos viajes, imagino que a lo mejor del camino, pues, cada uno va a su bola, jugando las cartas, escuchando música, o ponen una película, o... Sí, o vacilándose unos a otros, y están ahí. El caso es que hacían, aunque sean muy largos los viajes, hacías equipo, ahí dentro hacías equipo, luego parabas en cualquier pola a comer, porque te habían contratado con el club, y creabas o no, creabas una familia en esos equipos. Luego ibas a Campo del Albacete, a Campo del Conquense, a Campo del Toledo, equipos conocidos que disfrutabas, disfrutabas en esos viajes. Y aquí en Madrid, cuéntame, ¿qué tal estás viendo esta temporada? Los alevines. Los alevines, no, eh, nosotros tenemos un equipillo que viene de estar abajo en Primera Regenera el año pasado, da ese salto autonómica, y ves en los equipos hechos, que da gusto, y ves como un equipo, una categoría alevín, juegan tanto a fútbol, cómo enlazan, cómo tienen esas transiciones de fútbol. Y nosotros, un equipo que estamos haciendo de compita al máximo nivel ahora, pero nos cuesta un mundo, nos cuesta un mundo. Ves equipos como el Madrid, el Atlético de Madrid, que jugamos aquí el domingo, el Getafe, jugamos la semana pasada contra ellos, es muy difícil competir contra ellos. Aún así no compites, pero es muy difícil. ¿Aprenden los chavales cuando juegan contra ellos? Demasiado. Dicen, joder, ¿cómo juegan? Todo lo hacen a uno o dos toques, a uno o dos toques, a nosotros nos cuesta hacerlo, jugamos a tres o cuatro toques, tenemos que bajar a eso, esas cosas que hagas o no. Sí, como que intentan copiarles. Claro. Hacen que los chicos ya, de tan pequeños, pierden esa manzana de fútbol. Y ya, pues, es un paso grande para ellos. Claro, porque, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo ayer un poquito el partido vuestro con el Atlético de Madrid, y os meten rápido dos goles, pero luego, según he podido ver por las redes sociales, dentro de los perfiles personales, pues, al final, como que acabó el equipo pidiendo la hora. Sí. A lo mejor, ¿crees que quizás pudieron salir un poquitín mermados solo por el hecho de que, a lo mejor, les da como el bajón, decir, joder, viene el Atleti? Sí. Y sin embargo, a lo mejor, hasta que no pasan unos minutos, no empiezan a sentirse a gusto sobre el campo y a jugar bien. Puede ser. También, a ver, es como todo, son niños pequeños, tienen 10, 11 años, y dicen, joder, es que me viene un Atlético de Madrid, me viene un Real Madrid, me viene un Getafe, equipos conocidos en todo el mundo. Entonces, dicen, a ver cómo hago yo para meterle mano a este. A los propios niños te lo dicen. Luego, sí, luego, más o menos, se van viendo y dicen, es que podemos darle caña a este equipo. Y, más o menos, van cogiendo ritmo el partido y le meten un poco de mano a los equipos. Sí, porque, por ejemplo, anteriormente, también jugaste contra el Real Madrid, un partido que, encima, os televisó el propio canal del Real Madrid. ¿Y ese partido, qué tal fue? Ah, eso es el mejor partido que han hecho los chicos. A pesar de la derrota, perdimos 3-0, pero nos metieron en los primeros 20 minutos los tres goles. Por lo mismo, es el Madrid, te ves un poco impactado, tienen la tele, son pequeños, pero a medida de ahí, a partir de ese minuto 20, no pasaban el centro del campo. Tenían, a lo mejor, alguna ocasión de explodica, pero estuvimos todo el rato arrinconando al Real Madrid. Pero tenemos ese problema de que todos los equipos tienen un chaval que te mete 2-3 goles, y a nosotros nos cuesta meter un gol. Nos cuesta un mundo, pero poco a poco va a... Ahora, entonces, deseando que llegue el partido de vuelta para visitar las instalaciones de Valdebebas. Bueno, primero vamos a ir a por lo más asequible y luego ya iremos a Valdebebas. ¿Y el entrenamiento con los chavales, cómo sueles preparar los partidos? ¿Sueles hacerlo siempre de la misma manera o depende de con quién juegues, lo preparas de una manera de verdad? Eso es, nosotros ya, a partir de la jornada 5 ya conocemos a todos los equipos, nos hemos movido Puerto Madrid, ya dependiendo de la liga que nos ha tocado, conocemos a todos los equipos y trabajamos según cómo contrarrestar el juego de ese equipo. Como digo, no somos un equipo puntero, no somos un equipo que destaquemos por nuestro juego, sino que intentamos contrarrestar siempre al equipo rival. Que esta semana, por ejemplo, esta semana recibimos a San Sebastián de los Reyes, tiene un chavalito del centro del campo muy bueno que nos parte mucho juego, tiene un extremo derecho que es una maravilla, pues vamos a intentar contrarrestar que esos dos chavales no jueguen y a partir de ahí crear nuestro fútbol. ¿Y de ejercicios, qué tipo de ejercicios te gusta hacerles a los chavales? ¿Con mucho balón? Sí, intentamos que haya mucho balón, pero sobre todo que ellos se vayan metiendo en la cabeza esa presión, ese ser incómodo a los rivales, cómo intentar no dejar que jueguen, no dejar espacios, intentar que crezcan como futbolistas, que intenten ganar un estilo de juego que no han tenido nunca, pero poco a poco, poco a poco vamos metiendo de solpitas tanto, siempre mucha intensidad en los entrenamientos, mucha garra, que compitan como si fuera un partido cada entrenamiento y que vayan creciendo poco a poco. ¿A nivel del aficionado cómo va la temporada? Pues de momento bien, ayer tuvimos un pequeño pinchazo contra el Camargo aquí, pero el equipo va con opciones de ascenso, estamos intentando cambiar la dinámica, antes era todo en plan físico, mucho físico, mucho juego bronco, ahora hemos hablado entre todo el equipo tal, y hemos decidido coger una dinámica de hacer primordial el fútbol, el juego, el balón, y estamos intentando cambiar la dinámica, llevo seis semanas con el equipo y se ven cambios, pero todavía nos cuesta coger el ritmo de decir vamos a hacernos dueños del partido, dominar a los rivales, equipo veterano que toma, sobre todo en la intercera regional, y poco a poco el equipo lo que tiene que hacer es ir creciendo, nos cuesta, pero poco a poco va creciendo. ¿Y cómo, qué opinión tiene del grupo a nivel general de todo de vuestro grupo? Está muy guada este año, yo el año pasado que estaba jugando también en este equipo, había dos equipos que iban para arriba y los demás estábamos luchando por si pinchaban, este año estamos todos en un pañuelo, el futuro de San Francisco está un poquito más descolgado, pero estamos empezando la segunda vuelta, están a cuatro puntos y tampoco están muy lejos, está ahí en la Peña Torrejón ese, la Jalbi, el Atlético de Alcalá, nosotros, el Unión Camarga ahora está bajando, el ritmo, pero estamos todos ahí en un pañuelo, está muy igualada la competición este año. ¿Y te sigues dedicando a la portería o ya simplemente te has quedado como entrenador? No, y a lo mejor si hiciese falta a lo mejor te cazas los guantes y para adentro. Yo estoy deseando, estoy, llevo desde antes de Navidad lesionado, tengo un ligamento del tobillo un poco tocados y hasta que no me recupere no voy a empezar a darle caña. También tenemos un porterito de juvenil y el chaval y compite muy bien y entonces mientras no tengamos esa necesidad ahí no voy a coger y a meterme otra vez. En el momento que recupere volveré otra vez a jugar, pero mientras tanto... ¿Tenéis equipo para poder luchar por meteros en ascenso de aquí a la primera temporada que se puede decir que queda un mundo, está recién empezada la segunda vuelta. Yo creo que... Que te queda un mundo por delante todavía. Yo creo que sí, yo creo que tenemos un equipo bastante competitivo, creo que nos falta un poquito de veterinario en el equipo, pero yo creo que eso con esa ilusión que tienen los chicos, con esa garra que tienen en muchos partidos, partidos que hemos tenido que rebuntar contra gente veterana, creas o no, te da esa veteranía para decir vamos para arriba vamos a intentarlo. Yo creo que sí, está preparado el equipo para poder intentarlo al menos. Viendo que haces tareas de entrenador con los dos equipos, tienen... Siempre intentas que tenga el mismo estilo, tanto los aficionados como los niños, o es algo difícil porque claro, los niños, bueno, pero a los aficionados pues a lo mejor... La idea era esa, pero te deja moldar lo que hay en el equipo. Por ejemplo, en Alevín al principio de temporada intentamos que fuera un fútbol vistoso, mucho toque y tal, pero no se puede, nos faltan ese tipo de jugador para mantener la bola, jugar... Entonces, en Alevín es mucho trabajo físico, mucha presión, ser incómodos para los rivales y en el aficionado es todo fútbol. Intentar ser incómodos también a la hora sin balón, pero cuando tienes el balón queremos jugar, queremos tener la bola, o sea, es la noche y el día prácticamente. ¿De posición cómo va el equipo? En Alevín estamos terceros por abajo, estamos en descenso, nos saca el Getafe cuatro puntos, también está igualada la parte de abajo, somos un club de barrio, somos un club pequeño... y lo que nos queda por lo menos es disfrutar la experiencia de esa categoría. Es intentarlo, es intentarlo, nosotros a principios temporada tenemos que va a ser muy difícil, hemos sacado tres partidos, yo creo que por esa ilusión que tienen los chicos, no por juego, porque por juego todos los equipos nos pasan por encima, pero por ilusión, por garra, por esas ganas que tienen los chicos de ir para arriba, van sacando cositas. y en partidos que dices que es imposible meter en mano, es imposible, están muy preparados y a nosotros por tema de instalaciones, por tema de horarios, solo tenemos medio campo cuando otros equipos tienen campo entero, no pueden preparar tantas cosas como esos equipos. Vale, me dices que eres portero y yo te quiero preguntar, ¿qué opinas sobre... muchas veces la gente dice que los porteros suelen ser buenas, piezas como capitanes del equipo, dada que dicen que dada su posición en el campo pueden ver toda la posición de los jugadores. ¿Opinas lo mismo? Yo creo que... Tú que eres portero. Yo creo que puede ser un buen capitán, más que nada porque un portero tiene que estar prácticamente mandando en todo el equipo. Dentro del campo es el que mejor ver, mejor ver los espacios, mejor ver los fallos de los compañeros. Entonces yo creo que puede ser una buena pieza de capitán. También soy de los que piensan de que un tío con peso dentro de el once titular, no siendo el portero, también tiene que ser el capitán, el ejemplo de Sergio Ramos, yo que soy del Barcelona hasta la muerte, creo que es el mejor capitán que hay prácticamente en todo el mundo. Es un tío que tiene peso, un tío que manda, un tío que ordena, un tío que cuando están las cosas mal es el que primero da la cara. Puede ser bueno en cierto modo o depende también, hay equipos que suelen jugar un portero cada partido entonces no puedes poner el capitán en un portero. ¿Pudo tener el maestro buen maestro Ramos en la selección quizá con Puyol? Ya que dices... Yo creo que sí. Puyol, mira, yo soy del Madrid y digo que ha sido uno de los mejores capitales que he visto en el mundo del fútbol y es un tío que era del Barcelona. Yo creo que sí. Yo creo que también jugar al lado de Puyol, incluso de Gaúl. Yo creo que ha cogido cada cosita de cada uno y las ha metido en un bote, lo ha movido y ha cogido este es el capitán tipo. Así, a nivel otra vez volviendo al aficionado, el equipo en sí es una piña como mencionabas antes por ejemplo situaciones duras como cuando estabas en la plata que te vengan a lo mejor para un partido 12 jugadores. Claro, son situaciones... Yo he llegado a ver hasta un partido en el que se han presentado 8 jugadores de un equipo. La verdad que es algo triste de ver que se les dé la oportunidad a los jugadores y no... sin saber por qué dejen de ir, bien sea porque ya dejan de entrenar o lo que tú dices. Porque llegan a lo mejor y muchas veces los sábados de 18 o 19 tíos que tiene un jugador resulta que 9 se van de fiesta y claro al final al día siguiente claro mejor que se levante otro que yo como vengo de fiesta me quedo en casita esa vez mejor. Entonces claro la verdad que son situaciones tristes de ver y viéndolo así ¿tú estás contento con tu equipo ahora mismo? Sí, la verdad que sí antes de coger el equipo yo era uno de los que estaba más quemado dentro del equipo porque es que solo veíamos que venían 12 a entrenar 13 a entrenar entonces decían joder si esto es un equipo pensado para estar arriba no puede venir 12 no puede venir 13 195 tíos en plantilla ahora sin embargo parece que el equipo se está animando estamos primero a entrenar 20-21 hay gente que por tema de trabajo no puede venir pero también ponen ese compromiso de decir bueno si no puedo entrenar por la tarde entreno por la mañana me preparas un planning y yo hago un entrenamiento por la mañana para que no perdas ritmo o sea que yo en ese plan sí estoy contento con el equipo más es una piña somos todos chavales exceptuando dos o tres que son un poquito más mayores intentamos es como digo intentamos hacer equipo con cositas quedamos una vez al mes para ir a tercera o después de algún partido aquí hacer una barbacoa cosas así para hacer más equipo para si no sepa que somos una familia claro y no solo venir entrenar cada uno a su casa luego el día del partido vienes eso es como digo si un equipo está unido es cuando puedes intentar exigirles más si un equipo está cada uno a su bola pues muchos que les exija van a seguir a su rollo sí que después por ejemplo a poner metas y conforme llegar pues darles yo que sé premios por decirlo de una manera de prepararles sorpresas o cosas eso es es como equipos que les preparan actividades o se llevan a los jugadores a hacer paintball por ejemplo un día y como han cumplido las expectativas pues llega el mister un día y se les lleva a todos a que se peguen de tiros ahí al paintball o salir de fiesta un juego jugamos el domingo pues venga el viernes quedamos todos cenamos y nos vamos a tomar una cerveza por ahí o lo que sea quedar todos hacer mil historias que no sea todo la rutina de fútbol 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 y así el equipo dice joder pues si ya tenemos esa manisquera de entrenador que se viene con nosotros que es uno más a la hora de competir me va a exigir el máximo y ya que él nos da hay que darle sí y por decirlo de una manera intentas que no que no te vean como el entrenador sino como un amigo más claro un compañero más yo soy un compañero más como digo soy un jugador y soy uno más y los que están conmigo de ayudantes uno le acabo de hacer ficha porque está entrenando también en el complutense en un equipo pequeñito le acabo de hacer ficha al jugador y cuando puede va entrando también minutillos y otro compañero mío que también está en Alevín de delegado por temas de trabajo y tal no puede jugar pero cuando puede venir también hecha esa es una arena somos chavales que hemos jugado aquí mucho tiempo y ahora que estamos llevando el equipo igual somos puras ¿cómo se lleva la situación de que el campo esté tan cerca de la carretera? ahí vaya santa pero no sé yo creo que alguna vez ha tenido que llevar a la carretera se va más al otro lado se va más al del campo y yo esté aquí que al otro lado en cierto modo es un poco imputada que esté la carretera al lado porque ha habido situaciones por ejemplo en algún partido que había un accidente y había un judío policía y muchas veces te quedan pendientes de lo que pasa en la carretera además de un partido hay veces que te ha ido a lo mejor por ejemplo tú que tú eres el portero y a lo mejor está el juego en campo contrario y si lo que tú dices si está la ambulancia y tal ahí pues a lo mejor no puedes evitar echar la mirada al lado para ver qué está pasando de lo que pasa en esta sociedad estamos pendientes de lo que pasa afuera que de lo que nos está pasando a nosotros ¿sabes? volviendo otra vez al tema de los porteros ¿eres el típico el típico aficionado que te gusta más el portero el típico modelo de portero clásico de toda la vida o te tira más el típico portero moderno que se ve ahora que ya tienen ya no solo el juego con las manos sino el juego con los pies salen del área incluso llegan a hacer labores como liberos o como por ejemplo vimos en la final de la Copa Libertadores que a ti por cierto te encantó mucho el portero de Boca subiéndose para arriba quedándose dos minutos en el área rival sí, la verdad que claro, yo personalmente a mí no me gusta el modelo nuevo porque siempre lo digo si te sales de la portería la estás dejando libre al final, claro para mí el portero de Boca fue muy digno te está jugando una final vas perdiendo ya te da lo mismo pero claro al final el tercer gol como viene a raíz de un córner y tienes la portería vacía sí, también tienes que arriesgar vas a perder todos uno es una final está fuera de tu país encima y está todo tu país viendo a ver qué hace porque vas a ser encima de contra el mayor de tus rivales vas a tener cien años de mofa ese es súper clásico Boca-River encima está todo tu país y toda América viendo quién es el campeón de América entonces tienes que arriesgar yo soy padre de los porteros modernos más que nada soy enamorado de los porteros alemanes de Stegen oye porteros que están en categorías bajas que los ves y dices joder es un defensa más yo soy de la idea que es un defensa más porque si te quedas debajo de los palos como hay porteros cuando hay un balón largo la defensa está muy adelantada o sales o se te plantan dos te darían y te haces gol eso es la idea me han enseñado de pequeñito yo aparte es que soy un jugador antes de ser portero soy un jugador de su defensa y he visto esas cosas de decir tengo que jugar con los pies tengo que ser uno más más que nada para ayudar que me encanta a mí me gustaría más una mezcla de portero clásico con portero moderno un portero que no sea tan tan loco de estar tan arriba pero que se sepa manejar dentro de los palos hay porteros que con los pies es una maravilla pero con los palos es un poco fiesta es un poco fiesta un poco feria y canta que da gusto por ejemplo Karius es un feria es un feria pero con los pies no va mal y ayer por ejemplo Beatrice Stegen que es una maravilla con los pies pero bajo palos también rinde es una mezcla vale y una pregunta que si sigues mi canal ya imagino que ya te lo imaginarás ya que es de los porteros que la voy a hacer como todos en un penalti falla el jugador o acierta el portero o sea si el jugador tira entre los tres entre los tres palos el penalti el portero la adivina el lanzamiento se tira se lo para la mayoría de las veces o muy difíciles que la saca el portero es un acierto pero hay por ejemplo soy de la idea de un penalti a Bopanemka a estilo de Sergio Ramos no te lo puedes meter y más cuando te lo han repetido una, otra, otra otra veces porque creas o no ahora nosotros estamos jugando por la zona conoces a los equipos ves esas cosas ves ese estilo y dices joder pues este que lo tira lo tira así este lo tira así no por lo menos cada vez que voy a ver algún partido si analizo todas las cosas sabes es como digo es que me la presento cada acierto y fallo del jugador de aquí a un futuro ¿tienes metas a nivel de seguir creciendo como entrenador o así tal como estás en plan tenerlo como hobby porque te gusta está bien yo tengo la meta de ir creciendo poco a poco yo he experimentado ya estar en categorías altas ya no como entrenador sino como ayudante incluso jugar contra equipos de esos y ganarles porque se lo que ya se cuecen en esos sitios y ojalá ojalá pudiera tirar un poquito para arriba mi idea es intentar ir creciendo poco a poco y a ver hasta donde se puede llegar es una cosa que me gusta me gustaría sacar algo de ello pero también es muy difícil vale ¿qué opinas? ya que trabajas con niños te tengo que hacer esa pregunta no porque a lo mejor sea de 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 tu parte sino porque a lo mejor la hayas visto en algún campo ¿qué opinas de los papás entrenadores? ojalá se pueda se puedan jugar muchos partidos a puerta cerrada ojalá porque yo por ejemplo si lo estoy viviendo este año más hay muchos niños que se bloquean porque escuchan a la entrada decir una cosa y a los padres decir la contraria siempre será el caso de que siempre te dicen y se quedan que dicen aquí no hago caso al entrenador a mi padre es que claro a lo mejor mi padre es que yo escucharte lo veo o sea veo a los padres que es que hasta les echan la bronca y yo pero bueno ¿sabes? creo que si te callas y te sentas a ver el partido estaría más guapo ¿sabes? sí pero también es igual cuando yo voy a ver un partido es muchas veces que es muy difícil quedarse callado una cosa es ordenar al niño y otra cosa es animarle animarle todo lo que quieras dejar a los niños y a los entrenadores que trabajen y a mí verás como los niños o van a satisfacer a vosotros que venís a verle todos los días llueve haga frío haga calor nieve truene dejar a los niños y a los entrenadores que trabajen o sea que tu opinión es que si se juntasen algunos partidos a puerta cerrada pues todo estaría muy a gusto ¿no? sería una maravilla sería una maravilla no estoy descontento con los padres que tengo si él tiene algún procesillo con alguno pero ojalá se pueda jugar muchos partidos a puerta cerrada ¿y qué opinas del balón Carpa? son un poco de desastre los balones son un poco de desastre porque no no es un balón que diga yo por ejemplo me gusta lo mi casa que son balones que por mucho traiga que le des no se no se joden estos balones con que le des cuatro veces en la valla ya están jodiendo están pinchados la piel se quita si eso que dice justo justo has dicho en mi casa y es que eso justo le pasa a los pocos equipos que quedan en Madrid que juegan en el campo de tierra les pasa eso o sea que que salen a cada equipo a dos o tres balones de esos por semana ¿por qué? porque no le dura lo mismo vamos creo que deberían haberse planteado hacer un Chromex con un material para tierra de cara a esos equipos que todavía siguen jugando en tierra siempre se espera que algún día se termine de de ver campos de tierra y que los campos sean en verde pero mientras los haya creo que deberían de haber mirado un poco eso o sea a los equipos les supone un gasto increíble porque eso te compras un balón el lunes y es que no te llega el domingo ¿sabes? me estás obligando a jugar con un balón que es que no me llega el día del partido que es que no soy yo en los entrenamientos sí a ver no me dio gusta la idea de que todos los equipos jueguen con un mismo balón no me dio gusta porque luego ha habido años que yo por ejemplo he ido a algunos campos que dices es que este balón es un globo pues es un balón de nivel A y es que es más o menos del estilo y otros equipos que te ponen rocas para jugar entonces tienes un nuevo balón entrenas con ese balón sabes lo que te vas a encontrar exceptuando el Real Madrid que juega con sus balones cosa que no veo bien no tiene que haber por qué haber preferencia porque el Atlético de Madrid vas a su campo y juegas con los cromes vas a campo de Getafe y juegas con los cromes vas a campo de Legales y juegas con los cromes se comenta que es por tema de patrocinio se comenta yo nunca lo he sabido pero siempre con cuenta la leyenda de que es Adidas el que le paga la sanción al club porque si juegan con el cromes la sanción que le impone Adidas al club es superior al que le pone la federación entonces claro al fin y al cabo te quedas que dices tú hombre pues prefiero pagar prefiero que me paguen la multa para la federación antes que tener que pagar una multa a mi patrocinador que se puede traducir en que a la larga sean problemas y le pierdas como patrocinador un patrocinador tan principal como es Adidas yo por ejemplo he visto sanciones a equipos a mí me gusta ver cosas también en la página de federación en esas sanciones a equipos de quitarle tres puntos porque no ha jugado con el galón cromes sobre todo al principio cuando empezó y sin embargo en Valdebebas se juega toda la temporada con Adidas pero no les quitáis nada eso ya es tema suyo pero vamos yo particularmente no lo veo bien y no porque sea el Madrid sea lo que quiera y tú que opinas que podría pasar si tú llegas a Valdebebas y y pides que se rija por el reglamento que o hay un cromes o no juego el partido me he echado de Valdebebas me he echado de Valdebebas si ya conoces de que soy del Barça y que me llevo a jugar con esos valores a Adidas me he echado de Valdebebas directamente vale vale bueno pues más o menos para ir acabando y que puedas ponerte a la sesión con tus chavales te voy a hacer unas preguntas así personales como ¿cuál es tu plato de comida favorito? las alitas de pollo vale ¿un estilo de música que te guste escuchar? la electrónica si yo yo sé que tú eres mucho de género high si hard un poquito también más comercial de todo esa familia todo más o menos me tira un poquito más al hard que todo lo demás pero más o menos vale pues nómbrame un productor que te guste en el hardcore misca 8 por ejemplo angelfish y lo que se dije hay muchos también que vas escuchando muchas veces también te pones en tu casa a trastear un poquito en el ordenador mezclas un poquito unos con otros hay una amplia gama de de esos productores ¿qué opinas del del uptempo? ¿crees que se va a cargar el hardcore? yo creo que no yo creo que lo clásico siempre va a tirar a lo moderno al llegar a la moda de que se escuche más pero al fin y al cabo como la música remember escuchas a la música y dices es que yo me quedo con lo antiguo me quedo con lo clásico y eso es siempre tira los clásicos siempre tira a lo moderno vale una manía que tengas ya sea antes de los partidos o a lo largo de tu vida entras siempre el primero siempre el primero igual que esté el capitán igual que que se ha andado siempre entrar el primero y entrar siempre con el pie derecho siempre vale un sitio donde usted irte a a desconectar o a veranear o a Extremadura para mi pueblo tengo un pobrecito perdido me encanta me encanta irme allí hace mucho que lo voy ya por desgracia o por historias pero me encanta coger y a irme a lo mejor a un fin de semana o dos tres días entre semana cuando tengo así libre y me gusta irme allí solo de conectar tengo allí mi gente y allí estoy tranquilo recargo pilas vuelvo aquí y a verlo otra vez vale un hobby que tengas aparte de fútbol un hobby pues ver muchas series yo sobre todo soy un un friki de Dragon Ball me encanta y verme ahora lo que ha salido nuevo y verme otra vez y otra vez me encanta ver muchas series de esas vale bueno ya sé lo que me vas a decir si te digo un equipo de fútbol de aquí de España pero Barcelona aunque hay equipo que me gustan también como el Betis que juega muy a fútbol el Valencia ese sentido de Valencia equipos así me gusta ver vale un entrenador que te guste eso estilo a mi me gustaba siempre el estilo de Luis Agamés esa esa garra de ponía del hombre y también aunque sea anti del Barça final el juego que tenía ciudad esa pasión por el fútbol me gustaba gustaba muchísimo si jugando ciudad le veía si había lo difícil lo hacía ver fácil que decía mira eso lo coño yo también sabes y luego lo intentas tú hacer y te sale una chapa si cogí un equipo desconectado del Madrid ya con Ancherotti que luego lo cogió Benítez para mí fue un desastre lo cogió Zidane y lo revivió lo revivió y ha conseguido lo que no va a conseguir nadie vale un jugador para mí ni está y un portero del Estéreo y un portero de la historia yo soy mucho del Unford me encantado son estilos un poquito diferentes pero ese sentimiento de yo estoy en mi club un tío de de pegas a garra tengo esos sentimientos por los colores me encantan ¿cómo crees que se podría sentir Buffon si se diese la casualidad él salió de la Juventus donde no ha ganado ninguna Champions League se va al PSG porque el proyecto que le expone es un proyecto para luchar por la Champions League ¿cómo crees que podría sentirse Buffon si al final de temporada la Juventus ganase la Champions? yo creo que lo pienso la verdad que la Champions es muy candidata a ganar la Champions este año creo que lo disfrutaría como más yo creo igual cuando se fue Raúl disfrutó los éxitos con el Madrid Buffon si gana la Juve va a ser el primero que va a estar celebrándolo como un aficionado más como mucho que esté en el PSG o se vaya a jugar a donde sea va a ser uno más ¿qué tal llevas los piques por las redes sociales? bien es entretenido es entretenido son ideas de fútbol que creas o no aprendes cada uno tiene su idea cada uno tiene sus colores y siempre aprendes siempre aprendes de esos piques siempre sacas algo positivo nunca te quedas con lo negativo porque hay roces de más como he tenido con cierta gente madridista contigo por ejemplo pero así nos conocimos de eso por eso sí pero aprendes de esas cosas y dices joder es verdad bueno a lo mejor no tengo que estar cerrada en la idea de que este equipo en mi caso el Barcelona siempre es el que lleva la voz cantante no a lo mejor hay cosas de Madrid que tú no ves y cosas de otro equipo que dices joder pues es verdad después de empatar a cero con el Bilbao ahora el Madrid está a 6 puntos hay liga sí yo creo que no hay que dar nunca por muerto ni al Madrid ni al Andetí a mí lo que me sorprende son equipos humildes que puedan entrar y estar en un Champions como el Getafe por ejemplo el Alamérica hasta hace poco yo hasta que no diga que matemáticamente se ha acabado siempre liga siempre liga y va con el Madrid más o menos al principio de temporada el Madrid era un equipo muerto y ahora es un equipo bastante jodido de ganar creo que el único ahora mismo tanto en España como en Europa que le pueda hacer frente al Madrid es el Barcelona tiene a tiene a Messi que cuando a él le da la gana de que le pare y pocos equipos más le puede hacer frente tanto a Madrid o a Barcelona como mucho que este va a estar con un poquito lacerado del Barcelona creo que son los los referentes y un equipo del resto del mundo que sigas al margen del Barcelona siempre me ha gustado el Chelsea siempre siempre desde que estaba que estaba Lampard que Lampard también es un jugador que me ha gustado siempre Terry y esa gente ya me aficioné a verlo con Mourinho y si me ha gustado es un equipo competitivo siempre con mucho del otro día perdía el 6-0 creo que es un equipo que siempre tiene de ADN la competitividad siempre van a muerte siempre van a por todas me encanta el Chelsea considera como dice mucha gente que el fútbol en Inglaterra va dos pasos por delante que aquí en España yo creo que en el fondo por mucho que se diga al final las estadísticas son lo que mandan y al final en Europa los que más equipos meten en las competiciones europeas son los españoles yo creo que no el campeón en los últimos cinco años ha sido español entonces yo creo que no yo creo que más o menos a ver por equipos está claro que tiene más competitividad la Premier porque siempre hay 5-6 equipos que te pueden ganar una Premier en España siempre ha habido dos claros es el Madrid-Barcelona y ahora se están sumando equipos pero por juego por esa ilusión por esa ganancia que ponen los equipos yo creo que está más o menos a la par por nivel creo que lo he dicho por equipos está por encima la área española por competitividad y eso yo le estoy en la par yo creo que no hay una no hay un equipo que una liga que sobresale a la otra ¿copiarías el formato de la FA Cup para la Copa del Rey? sí es decir es partido único y ya está y en el campo de bueno anteriormente se hacía en el campo del equipo pequeño ahora ahora lo hacen conforme salga de la bola pero por supuesto antes cuando por ejemplo veías una final el Betis Asasuna o veías que por ejemplo el reunión de eliminar Madrid el equipo bajo se eliminan a Barcelona el equipo de segunda B incluso algún equipo de tercera que se ha colado eliminan a la primera división eso es la gran emoción que tiene esa competición la hay que dar también premio a los equipos humildes a los equipos modestos sí porque gracias a eso pues claro en Inglaterra se ve muchas veces que un equipo de la cuarta división llega a la final si pero oye tenemos que ha llegado a Wembley para jugar en Inglaterra y en Francia igual en Francia por ejemplo veo siempre al PSG en la final pero veo un equipo de segunda división un equipo de tercera división también en la final convirtiéndoles a ellos que luego resulta como es es normal la gente como Neymar el papel Cavani Di María y los otros chavales tienen un equipo joven equipo de la casa que no los conocen los conocen allí en Francia porque han jugado contra el equipo pero aquí no aquí las semifinales van a ser este año es un poco más diferente con el Betis y el Valencia pero van a ser siempre suelta con el Rey Sevilla Barça Leti Real Madrid siempre van a estar ahí convirtiendo esa competición vale y para acabar seguro que tú eres un tío que ha tenido alguna anécdota llamativa que bueno he tenido muchas he tenido muchas como por ejemplo aquí por ejemplo cuando estaba en Hendaya que un padre se saltara y nos quedamos todos blancos a dar una cafa al árbitro y tener que entrar al campo y decirle dónde vas o sea esas cosas que te quedas impactado y como en una categoría infantil por ejemplo cómo puedes hacer eso que no te está jugando nada y son muchas muchas anécdotas y dije si empiezo no acabo muchos años entrenando también entonces cada año es una cuanta vale pues ya nada más simplemente desearte este ratito que has compartido y nada desearte mucha suerte en lo que queda de temporada y que conseguáis todos los objetivos y sobre todo que sigas creciendo a nivel personal intentaremos saber cómo se dan las cosas que se dan las cosas que se dan las cosas